bienvenidos a mis vídeos aquí les muestro unas calabazas en crochet esta está hecha con punto bajo y las demás como ven punto de elástico son distintos tamaños distintas decoraciones este tiene aquí el tallo una lana natural y un tallo de cuerda este el tallo es de tipo lana de seda y aquí los tallos son en crochet con el sistema del cordón que se hace con la aguja aquí también tiene otro tallo y una rosa que tengo un tutorial con un vídeo de cómo se hace la rosa aquí hay distintos tamaños la del centro la más chiquitita luego le sigue la azul y la granate estas dos también son con la misma lana y éstas son diferentes espero que les guste un saludo pueden dejar comentarios preguntas muchísimas gracias por su tiempo hasta pronto un saludo para todos